En España, cada vecino de cada barrio, cada familiar nuestro y nosotros mismos, tenemos una deuda de 29.897 euros por ciudadano. Estamos en el 122,25, pero hace, en el primer trimestre, llegamos al 125,3, hemos bajado tres puntos. Pero la expectativa es demoledora. Somos uno de los países, uno de los países de las democracias occidentales más endeudados. Para que nos comparemos, España tiene aproximadamente un 122, ahora mismo, en el segundo trimestre, 122,25. Estados Unidos tiene un 108%. Alemania un 69%. Francia tiene un 115%. Italia, que es uno de los pocos países que nos supera, tiene un 155%. Es decir, esta situación derivada, evidentemente, no de una responsabilidad del gobierno en su totalidad, sino fundamentalmente de la situación pandémica sanitaria y posterior pandemia económica que estamos viviendo, es una situación que no tenemos la dimensión, digamos un poco, la dimensión de cómo nos va a afectar. Y por último, Y por último, ¡Gracias!